El mundoecológico.es Recubre lo que nos marca un poco la forma de ser, es lo que proyectamos a los demás, pero que es muy importante también, cómo el textil, cómo la ropa puede repercutir, impactar en medioambiente, que es una cosa que es tremenda y tenemos que ser cada vez más concienciados. Yo quiero decir también que está ahora mismo muy de moda, por ser redundante lo que es la moda sostenible, y también hay muchos movimientos muy pujantes en ese sentido. No es la primera vez que hablamos con las personas que tenemos al otro lado del teléfono, porque con ellas ya hemos tenido algún que otro encuentro aquí en las ondas, pero yo creo que esta semana es muy muy importante por dos razones. Una, reivindicativa, y otra, pues para mostrar lo que es la moda sostenible. Ajá, y todo eso va a ser gracias, Antonio, a las terceras jornadas de moda sostenible del Museo del Traje. Exactamente, que está en nuestras por Slow Fashion Spain, y al frente de toda esta movida, de este movimiento, está Gemma Gómez. Bueno, pues precisamente, vamos a hablar con ella, con Gemma Gómez, que es fundadora de Slow Fashion Spain, y con motivo de esa jornada ya estábamos hablando. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, empezamos la semanita, ¿no? Pues sí, empezamos la semanita, y encantados de saludarte y de conocer un poco más de esto que estábamos hablando, porque en concreto es la tercera jornada de moda sostenible, pero cuéntanos un poco sobre ello. Pues mira, sí que es verdad, como decía Antonio, que tenemos que empezar a reivindicar y decir que las cosas nos están haciendo bien, ¿no? Pero también es verdad que si no empezamos a ofrecer las alternativas y la gente, a dar visibilidad, ¿no?, a esas marcas, empresas y proyectos que ya están participando de un cambio positivo, pues la gente no llega a conocerlo. Y nos quedamos un poco, ¿no?, como en eso de no se puede hacer nada tal, y al contrario, o sea, hay gente fantástica que ya está haciendo cosas increíbles por este sector, ¿no?, por el sector de la moda. Y, bueno, pues las jornadas de moda sostenible lo que pretenden es eso, ¿no?, dar visibilidad y dar voz a todas estas personas que ya están trabajando por el cambio. Y, bueno, pues los ponentes que vamos a traer son 20 ponentes, y, bueno, pues desde el organizador del Ethical Fashion Show de Berlín, que es el salón de la moda sostenible en Europa por excelencia, a tejidos, tejidos que también nos vienen de Alemania, que, bueno, pues ya están trabajando, pues también, como decíamos, para ese cambio, pues con agordones orgánicos, compras cooperativas, etcétera. A, bueno, al doctor Nicolás Solea, que ya nos acompañó la anterior jornada, porque esta es la tercera vez que hacemos estas jornadas en el Museo del Traje, y, bueno, pues que es el mayor experto a nivel de España en temas de químicos, ¿no?, y, bueno, pues así tenemos toda una lista, que no os voy a contar todos, que son muchísimos, pero, bueno, súper interesantes. Gemma, la gran diferencia entre esta jornada y las anteriores, ¿cuál es?, que estamos dando más cansa al autóctono, a los no químicos, dime, ¿qué es lo que, o cuál es el lema que estáis trabajando para estas tercera jornadas en el Museo del Traje? Pues, mira, la verdad es que no te puedo decir que sean muy diferentes, porque la visión, desde el principio, siempre ha sido como ofrecer, ¿no?, esa mirada holística, porque parece que cuando hablamos de son modas sostenibles solamente podemos hablar de marcas, y siempre queremos empezar a entender bien lo que significa sostenibilidad, tenemos que empezar a ampliar esa mirada, ¿no?, y mirar alrededor, ¿no?, dónde afecta las empresas, ya no solamente en el textil, ¿no?, en cualquier empresa. Y tenemos que empezar a ver a las empresas como en esa relación, ¿no?, directa con la naturaleza, y eso es lo que hemos pretendido desde el principio. Quizás esta jornada sí que se presenta más internacional, pues por lo que estábamos diciendo, ¿no?, que viene gente muy potente también de fuera, y, bueno, pues yo creo que ese quizás es el punto más diferenciador, pero si no, en general nos ha gustado mantener, ¿no?, el mismo hilo, porque la verdad es que las dos jornadas anteriores fueron increíbles, la gente se iba con las pilas cargadas, nos lo decía, decía, venga, es que llegas aquí y te das cuenta de que realmente sí se puede, ¿no?, si se puede empezar a visualizar y a emprender ese cambio, ¿no?, y, bueno, pues en ese sentido hemos querido hacer algo un poco similar. Por otro lado también es casi como una revolución de la moda en la que pedís a la gente que participe, pero sobre todo para que se hagan una pregunta, y es de dónde viene nuestra ropa, ¿no? Efectivamente, eso es un día antes, o sea, esta semana, por eso decía yo que vaya semanita, cómo la empezamos, porque esta semana va a ser una semana muy completa. Y efectivamente, el jueves 24, bueno, pues nos hemos unido a una campaña global, una campaña internacional, iniciada en Reino Unido por Carrie Somers, y, bueno, pues es el Fashion Revolution Day, que, bueno, pues como si dijéramos, el origen es un poco triste, porque, bueno, lo que vamos a celebrar, ¿no?, de alguna manera es el derrumbamiento del edificio de Rana Plaza, donde murieron 1.133 personas, pero queremos que eso no se quede en el olvido y que no, sobre todo que sirva de cambio, ¿no?, que sirva como decir, no, las cosas no pueden seguir así, podemos empezar a hacer las cosas de otra manera y queremos involucrar al consumidor, porque si el consumidor nos involucra es el eslabón que nos falta, ¿no? Entonces, en esta campaña lo que se ha pedido la gente es que dé la vuelta a su ropa y que pregunte a las marcas de su ropa, pues todas las grandes cadenas que todos conocemos, dónde se han fabricado las prendas y quién las ha hecho, ¿no? Entonces, y que, por favor, que no vuelvan a pasar, que cuidemos, ¿no?, que nos responsabilicemos de cómo se están haciendo estas prendas y que no vuelva a pasar un desastre tan brutal como lo que ocurrió. Y, bueno, pues en España tenemos muchas acciones, tenemos involucradas más de 12 ciudades en España, en Barcelona, pues habrá un desfile, una pasarela de moda sostenible, con todas estas pequeñas marcas emergentes que ya están empezando y haciendo cosas, comenzando, ¿no?, sus marcas con estos criterios sociales y medioambientales. Y luego, por otro lado, en 11 ciudades españolas, al mismo tiempo, a las 8 de la tarde, bueno, en Tenerife ya había un gran canario y una hora antes, claro. Y, bueno, pues desde estas 11 ciudades españolas hay muchos eventos. Os invitamos a mirar en la página de Facebook, ¿no?, todos los eventos que hay, porque, bueno, desde Vigo, Murcia, Valencia, como os decía, Gran Canaria, Tenerife, ¿no?, hay muchísimas ciudades involucradas, Sevilla, en Sevilla está el periodista Jaume Sanyorente, que ha escrito a la costurera de DACA este año. Y, bueno, pues desde esas 11 ciudades, a la misma hora, a las 8, lanzaremos 1.133 globos blancos, pues, en conmemoración de estas víctimas. Esto será el próximo jueves, 24 de abril, a la hora que tú has dicho, en muchas ciudades españolas, con buscar la palabra en Internet, ¿no?, de Fashion Revolution Day, yo creo que es muy fácil de encontrar. Una curiosidad que yo tengo, y yo creo que hay que decirlo, ¿no?, tú siempre dices cuánto cuesta medioambientalmente hacer una camiseta, quiero que lo repitas porque es impactante. Y, dos, muy rápidamente, ¿cómo está la moda sostenible en España? ¿Cómo está la moda sostenible en España? Bueno, pues, vamos a ver, es un sector emergente y que está emergiendo con una fuerza increíble, ¿vale?, porque, bueno, pues, cada vez más gente, ¿no?, se da cuenta de que es un valor añadido, y ya no solamente un valor añadido, es que realmente los negocios tienen que ser sostenibles porque hay ciertas nociones que son de cajón, ¿no?, porque si cada vez somos más, cada vez tenemos menos campos donde cultivar, pues está claro que va a haber contos de inflexión para este sector y para todos en un momento dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez más emprendedores, pues, se lanzan, ¿no?, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo?, ¿qué puedo aportar? Y sí que es verdad, pues, que en este momento, que en el tema de la crisis, pues, es una oportunidad, ¿no? Si las grandes empresas ya no nos van a dar empleo, pues, si tengo que emprender, ¿qué mejor que hacerlo aportando un valor? Entonces, yo diría que todas estas marcas, también diría que somos, y me incluyo, porque yo diría que somos casi héroes, ¿no?, en el sentido de que el mercado en España, en este sector, teniendo a grandes cadenas, ¿no?, tantas grandes cadenas, pues, está un poco pervertido, ¿no?, a nivel de consumo, que nos creemos que podemos estar consumiendo, pues, camisetas a cuatro euros y vaqueros a quince, y no sé cuántos todos los meses, ¿no? Uno de los estudios, hay muchos estudios diferentes, ¿no?, pero uno decía que comprábamos el español medio en tiempos de crisis dos prendas por mes, bueno, pues, dos prendas por mes significa muchísimas cosas, ¿no?, significa, pues, una cantidad de recursos increíbles, lo que decía antes, personas cosiéndolo, pues, igual de catorce a veinte horas sin dormir, en unas condiciones de seguridad, pues, como hemos visto, que no son reales, etcétera, y, bueno, una contaminación de CO2 enorme, quiero decir que, al final, yo creo que, tanto como empresarios o emprendedores, como consumidores, pues, tenemos que empezar a hacernos las preguntas correctas, ¿no?, y yo creo que este sector es lo que está haciendo, da respuesta a esas preguntas. Gemma, ¿dónde puede encontrar la gente más información sobre vuestro trabajo? Pues, mira, para estos días, ¿vale?, y así un poquito por orden, si queréis el 23 también vamos a estar, porque ya digo que esta es la semana, esta semana es increíble, bueno, pues, el 23 estaremos firmando un libro, nuestro libro, Fashionista y Slow, en Intermón Oxfam, en la tienda que tienen en la calle Goya, en Madrid, luego, el jueves, el día 24, pues, estaremos con el Fashion Revolution Day en las 12 ciudades, y ahí, pues, tenemos página, por ejemplo, en Facebook, Fashion Revolution Day y Spain, y ahí, bueno, pues, vais a encontrar todos los eventos, y luego, para la jornada de moda sostenible 25 y el 26, una web muy sencillita, que es modasostenible.es, y ahí también está toda la información para esta jornada. Bueno, pues, Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Spain, gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a vosotros por invitarnos y ayudarnos a que llegue al público todo este concepto y esta ilusión también. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y Antonio Quilis, director del MundoEcológico.es, como siempre, pues, ya sabes que también, muchísimas gracias, tema interesante de esta semana también, ¿verdad? Son citas muy importantes para concienciarnos y también dar un empujoncito a lo que es la moda sostenible. El jueves 24 te quiero ver con la camiseta al revés, enseñando etiqueta, ¿eh? Claro, hombre, por supuesto, eso lo haremos. Por supuesto que sí. Antonio Quilis, el lunes volvemos a hablar. Exactamente. Muchas gracias, jueves. Un buen día. Igualmente. Hasta luego. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.